Hola amigos de Periscount, aquí ya llegó tantito, aquí listos, listos pares, listos, puestotes, aquí estamos, excelente aquí, mi compañero, excelente, 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 aquí en la lluvia y sí, sí compañero. Aquí el transito municipal de Nezacicu. Ya iniciamos la brigada compañeros, aquí de Nezacivico, vamos ahorita a ir a un banco, se llama FAMSA, una tienda FAMSA, que siempre tienen a estacionar sus motos nuevas en la banqueta. Entonces pues ni la lluvia nos para, ya llegó tránsito para apoyarnos, para que vean que sí se puede hacer esta labor de concientizar. Vale, entonces ahí se me apoya mi amigo Fer a grabar para que nosotros... Eso sí compañeros, aquí andamos, la lluvia ya para un poquito, que estamos muy motivadotes, aquí estamos, muy motivadotes, yo y mi compañero. Aquí somos, aquí estamos muy, muy, muy contentotes. Aquí estamos compañeros, mi compañero de Nezac. Vean el tráfico que hay compañero, eso sí, tránsito, aquí está apoyándonos ya. Eso sí compañeros, aquí está FAMSA, el FAMSA. Vean sus votos, ahorita van a ver las motos de FAMSA, hay muchas motos de FAMSA, hombre. Hay muchas, hay muchas motos de FAMSA, pero muchas motos de FAMSA hay. Gracias mi compañero de Mérida, saludos compañero de Mérida, ahora sí. Ya vas a cruzar la calle, ya, a cruzar la calle compañeros, aquí estamos. Compañeros, compañeros, por decir, vamos aquí, vean aquí en el lugar de FAMSA, digo, en el negocio FAMSA, vean. Vean cómo sale la calle, bien bonita, vean tantos carros que hay. Excelente, excelente. Ya, llegamos, ahí graba, ¿no? Ya, ahí está, ya, estamos aquí. Ah, pues no, pues no dejemos estampitas, no, no traje estampas, John, vean, FAMSA. Ah, ya está, excelente, excelente. Aquí estamos. Aquí están las motos que están en la banqueta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete motos sobre banqueta, compañeros brigadistas. Aquí estamos, compañeros, chequen. Vean, FAMSA. Hola, amigos del Perichote, o sea, regresamos ya, ahora sí, Jaira, que ya está metiendo, ya, ya FAMSA, ya FAMSA está metiendo ya FAMSA a las motitos, las motos. Ya está metiendo FAMSA a las motos, para que esté la, la banqueta libre, libre, motos mostrenca, ándale, motos mostrenca. Estamos aquí en vivo, jóvenes, para que se haga la, 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 la banqueta libre. Y sí, un ESA cívico, excelente, ya va la, la, la otra moto que mete, de la segunda moto de seis, faltan cuatro. Excelente, 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 y sí, estamos aquí, exactamente, la, la banqueta se respeta, la, la banqueta son para los peatones, la banqueta. Estos sí, jóvenes. Y aquí estamos en la, en la, en la, en la llovida, estamos aquí, aunque esté lloviendo, jóvenes, estamos aquí, como esté lloviendo, bueno, está lloviendo, y sí. y compañeros la banqueta inaugurada estamos aquí en vivo jóvenes la misión de en vivo en Hexacivico vean que se ve la banqueta sin motos ni aquí es para que la gente pase a gusto ahora si ya vamos a pasar por aquí ahora si que mucho se ve la banqueta compañeros en Hexacivico chequen la banqueta en Hexacivico